El astro sol con todo su esplendor jamás podrá inmolarte No hay musa ni hay versos que alcancen ni el mismo infinito lo que es mi Perú Oh tierra fértil tus quebradas son benditas por Santa Rosa y Melchorita y a Tita Luisa y San Martín Y en el altar bendiciendo está el Cristo Moreno desde su seno el Señor de Luren vierte un milagro más Lindas aves van volando a sus islas a soñar Pescadores que hacen coro cuando lanzan sus chinchorros en el mar Labriegos que surcando van en su berge Mineros que excavan sus vetas con placer Y entalará la verea y pariña se mece con monilla cuando la arrulla el huáscara Y el gran amazona con el titicaca se viste de gala con el machubichu y el saxaguamá Cubiertas de gloria viven en la historia Arequipe hermosa y tan heroica que viva el Perú Labriegos que surcando van en su berge Mineros que surcando van en su berge Mineros que estaban sus vetas con placer Y entalará la verea y pariña se mece con monilla cuando la arrulla el huáscara Y el gran amazona con el titicaca se viste de gala con el machubichu y el saxaguamá Cubiertas de gloria viven en la historia Arequipe hermosa y tan heroica que viva el Perú ¡Gracias!